El periodista de espectáculos Jorge Carvajal dijo que Juan Gabriel está vivo y mostró un supuesto audio y conversación de WhatsApp con el Divo de Juárez. La declaración impactó, y aunque el público se mostró incrédulo, la expectativa siguió. Luego otro periodista, Carlos Alberto Calderón, reveló que una persona, Robin, lo contactó tratando de venderle canciones inéditas por 2.000 pesos. Habría dicho que tenía material muy exclusivo. Un día me dice que si quería más material tenía, que no podía compartir pero le gustaría que lo viéramos allá en su casa, en Zacatepec en Morelos. Los periodistas fueron advertidos de que podía ser que les estuvieran haciendo un 4. El caso se convirtió en un escándalo. Se dijo que Juan Gabriel estaba viviendo en una casa en Zacatepec. Zacatepec, Morelos, misma que periodistas del programa de primera mano visitaron, continúa construcción del N.A.I.M. Mientras se hace nueva evaluación los vecinos dijeron que no sabían que Juan Gabriel vivía ahí y un señor dijo que lleva viviendo ahí cinco meses. Otra señora aseguró que un hombre llamado, Robin, es quien vivía en la casa, por lo que en el programa informaron que su conclusión fue que los mensajes enviados fueron un posible intento de extorsión.